...en el ano, en la cancha del deportivo de la Ferreira, donde te estamos con la cara tomando para que se nos cure rápidamente y llevamos en mi corazón tu recuerdo desde aquella noche y ese shock, pero son los 40 chicos de la visita también así que aplauso para la gente de la Ferreira que fue solidaria bueno yo, total no me gustó lo más así yo lo de solidaridad y últimamente mi rock está bastante caretó así que me parece que los muchachos que siguen las bandas como la Reca, como el Indio los redondos del corazón tienen que ser brillantemente independientes no los quiero ver por el Pepsi por ahí, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!